Hola viajeros, ¿cómo están? Les cuento que estamos yendo para Capital Federal. Vamos a ir a buscar nuestro primer arcade para el salón de volver al juguete. Amigos, acabo de llegar a mi arcade argentina. Estoy súper emocionado por tener mi primer arcade en casa. Estoy con Sebastián y con Ariel, que son los creadores. Seba, ¿cómo estás? Bien, bien. Antes que nada, bienvenido a mi arcade. Un placer que estés acá. Somos fieles seguidores tuyos. Así que bueno, se dio y estás acá. Y hoy vas a llevarte el primer arcade tuyo. Así que más que contento de que sea de mi arcade. Y bueno, nosotros arrancamos gracias a la cabeza de Ariel, que es la persona que tenés al lado tuyo. Que es el gran creador, es el diseñador. Nosotros decimos que es el semi-dios de mi arcade. Porque fue creando un montón de modelos y cosas. Así que él te va a saber decir cómo le surgió todas estas ideas. Bien, voy a hablar con... No voy a hablar con Dios. Voy a hablar con el semi-dios. Ahí bajó un escalón, muy bien. Con el cerebro de mi arcade argentina. ¿Cómo estás, Ari? Muy gusto. ¿Cómo estás? Muy bien acá. Bueno, te cuento. Te cuento cómo empezó todo. Es un hobby mío. Trabajar con la madera. Siempre lo fue. Un día se me ocurrió hacer un modelito de arcade. Chiquito. Lo publiqué para venderlo. Se vendió rápido. Me llamó la atención. Y a partir de ahí empecé a hacer otros modelos. Y los clientes me pedían si tenía un poquito más grande, un monitor diferente. Y después, bueno, necesité una máquina más grande para hacer los de pie. Porque siempre hacía de mesa. Y los de pie ya necesitaba una máquina más grande. Bueno, en ese momento empecé a hacer la máquina más grande. Veo que tienen un montón de modelos en la página. Es impresionante. No sé cuántos modelos aproximadamente tienen. Aproximadamente en muebles debe haber unos 120 modelos. Es una barbaridad. Se fueron al pasto como era. Así. Y así toda la gente me sigue pidiendo si no tengo un modelo diferente. No, ¿sí? Mirá. Sí, sí. Se siguen sumando modelos a raíz de eso. Bien. Totalmente personalizado. Y no solo el tema de la madera, sino que el ploteo. ¿No es así? El ploteo completo también. O sea, le mostramos imágenes que nosotros tenemos. O a veces ellos nos pasan ideas. O qué tienen en mente como para poder crear algo. Y bueno, se genera y se hace. ¿Eran ustedes dos de jugar a los fichines, a los arcades? Sí. Siempre, siempre. Las rateadas eran para los arcades. Así que sí, somos fanáticos de los arcades. Y así también pegamos más amistad por eso, jugando un poco de vicio. Y acá un día me encerró y no me dejó salir más. ¿Se imaginaban ustedes estar trabajando ahora, haciendo sus propios arcades para la gente? No, no, no. En el pasado jamás me imaginé que iba a estar trabajando, creando los juegos donde yo estaba todos los días jugando. ¿Juego favorito de arcade? El Star Force. ¿Star Force? El Star Force es el juego siempre. Ahora los juego, no digo todos los días, pero una vez por semana me pongo a jugar. Me pones a viciar. ¿Vos, Seba? Y ahí me gusta, entre el Street Fighter y los de Mario también, me voy bien loco. Esos son tus juegos con los que solías jugar en Street Fighter, jugabas en los arcades. En Street Fighter y los arcades, y bueno, desde que empezamos a armar los arcades, con el Mario Kart y con toda la familia, como competencia con los chicos. Importante, a ver, el arcade, ¿cuántos juegos tiene? Y varía, o sea, la mayoría tienen 6200 juegos, que es los más clásicos. ¿Cuánto tardan ustedes en armar, yo te hago un pedido, cuánto más o menos, según el modelo, tardan en hacer un arcade y entregárselo al cliente? Y más o menos un arcade, así te referís a un completo ya para jugar y todo. Sí, sí, sí. Y más o menos calcular una semana, 10 días. Bueno, es lo que tardaron conmigo, rapidísimo lo hicieron, espectacular, la verdad que muy bien. Y ya lo van a ver, una calidad impresionante. ¿Materiales que usan para hacer el arcade? Los materiales son todos de calidad, porque molesta mucho de tener que hacer algo dos veces. Tanto lo que son vinilos, como los componentes electrónicos, son siempre de calidad. Se los compramos a un proveedor que está desde los 80 trabajando y usaba para repuestos de los comerciales. O sea que son botones y palancas para dar continuamente 8 horas diarias. O sea, sus arcades tienen espíritu y alma ochentera. Un cliente te pide, bueno, quiero el diseño, no sé, un diseño especial. ¿Ustedes lo pueden llegar a plotear y a plasmar en la madera? Sí, sí, sí. Hemos hecho diseños hasta con fotos de clientes de la familia y con imágenes de los arcades, que es lo más lógico ahora. Pero hemos hecho lo que al cliente le gusta. ¿Entregas hacia el país, por todo el país, hacen entregas con sus arcades? Sí, sí, a todo el país. A todo el país de Jujuy hasta Tierra del Fuego entregamos nosotros. Bien. Redes, ¿dónde los pueden ubicar? La gente que los está viendo acá en Volver al Juguete dice, bueno, quiero un arcade, ¿dónde los puedo ubicar? ¿Dónde los llamo? ¿Por teléfono? ¿Por Instagram? ¿Qué página? Podés contactarnos por la página, es www.miarcade.com.ar, ahí tenés el WhatsApp nuestro también, que te contactás, te atiendo yo personalmente con el WhatsApp, y por Instagram también, el Instagram cual es, miarcade.ar, ¿no? Miarcade, miarcade.ar. Miarcade.ar. Miarcade.ar, así de sencillo, ahí vamos subiendo todos los días historias y publicaciones y cosas, videos. También tenemos esta sección de clientes contentos, que ellos mismos suben su foto como la armaron, porque nosotros lo que decimos siempre, que el juego arranca de primer mensaje. A la gente le gusta mucho armar su propio mueble, y lo pueden diseñar, poder armar. Nosotros trabajamos con vinilos muy buenos, de primera a primera línea, entonces eso permite también que ellos mismos lo puedan plotear si lo quieren. Obviamente nosotros damos el servicio de ploteo, colocación, se pueden llevar el mueble totalmente armado, pero también lo pueden hacer ellos mismos. O sea, es bien personalizada la atención, eso es importante. Sí, siempre nos buscamos en el detalle, porque todos tienen, no sé, diferentes tipos de botoneras, o de formas de botones que les gusta, o colocación de cómo van dibujados cada uno. Entonces, bueno, si quieren algunos con luz, otros sin luz, el tipo de vinilo, si lo quieren pintado o no, ya te digo, ahí se puede hacer un montón. Puede ser desde mueble pelado, pelado, hasta todo completamente armado. Yo creo que tener un arcade en casa es el sueño de muchos, ¿no? Y cuando lo vas a hacer, lo bueno es hacerlo bien, es una máquina de entretenimiento que vos querés ponerla ahí en tu casa y que funcione cuando querés distraerte, cuando venís cansado de tu vida, no sé, del laburo, de decir, che, me voy a jugar unos jueguitos y me distraigo, se me va la cabeza para algún lado. Genial, eso es lo que creo que mi arcade argentina hace todo lo posible como para lograr eso, ¿no? Como para que vueles, te pongas a jugar y te vayas ahí a otro universo, al universo pixelado que nos gusta a nosotros de los, más los ochenteros. Amigos, me voy para casita con mi arcade. Amigos, me voy para casita con mi arcade. Amigos, me voy para casita con mi arcade. Paso a explicarles rápidamente cómo es el menú de este arcade. Imaginen que son 6200 juegos. Si no le ponen un menú simple, es un lío encontrar a cada uno de ellos. De este lado tenemos el listado de cada uno de los juegos que contiene esta máquina. Y del otro lado hay un teclado donde podemos escribir específicamente el nombre del juego al que queremos jugar y va a aparecer. Y si no, tenemos dos tipos de atajos diferentes. Uno es el que tiene las distintas consolas. Por ejemplo, acá está la de los MAME, que son los juegos de salón, los juegos de arcade donde nosotros metíamos nuestra ficha. Y si no, también están otras consolas como la PlayStation, la Super Nintendo, Sega, Family Game y otras tantas más. Otro de los atajos es por temática. Tenemos el versus, juegos de aviones, juegos de acción, juegos de fútbol, juegos de carrera. En este caso les voy a mostrar el ejemplo con uno de los juegos que más a mí me gusta, que es el Kung Fu Master. Me voy a ir a los juegos de arcade y voy a escribir acá en el teclado, Kung, ahí está. Ya aparece rápidamente ya con escribir Kung, no es el Kung Agüero, es el Kung Fu Master. Me voy a ir al Kung Fu Master, ahí lo pongo. Es un juego fabuloso, a mí me encanta. Lo he jugado muchísimo en pandemia, en los vivos, de volver al juguete. Vamos a ver cómo arranca. De paso escuchamos un poco el sonido. Ahí está, tenemos que salvar a Silvia. La típica cancioncita del Kung Fu Master. Y ahí arrancamos, que era una especie de Bruce Lee, ¿no? Ahí está, con patada, puño, si no podíamos saltar. Vamos, ya no paro, no paro. Por eso les decimos que es un vicio, por eso decimos que estamos viciando. Qué bueno que es tener esto en casa. Si estabas pensando tener una de estas máquinas, no lo dudes más. Te lo recomiendo muchísimo. Comunicate con Mi Arcade Argentina. Te voy a dejar todos los datos en la descripción de este video. Viajeros, no olviden dejar su like y suscribirse a Volver al Juguete. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro.